Con la racista de YouTube que nos mira, que se dice así más o menos... Ay, qué cruz, ay, qué cruz, ay, qué cruz la que arrastra mi vida Por seguir, por seguir, por seguir a una hacienda prohibida Yo tendré, yo tendré, yo tendré que sufrir mi condena Porque fui corazón y su esclavo yo soy Y así es como Dios me condena Y el corazón Y el corazón Es un potro, sin freno y domino Y en el amor Y en el amor Es el amor y señor del cariño Y yo tendré, yo tendré, yo tendré que sufrir mi condena Porque fui corazón y su esclavo yo soy Y así es como Dios me condena Y el corazón Y el corazón Y el corazón Es un potro, sin freno y domino Y el corazón Y el corazón Y el corazón Y el amor Y el amor Es el amor Y el amor Es el amor y señor del cariño Y yo tendré, yo tendré, yo tendré, yo tendré que sufrir mi condena Porque fui corazón y su esclavo yo soy Y así es como Dios me condena Yo tendré que sufrir mi condena Y así es como Dios me condena